Bueno, pues otro día más, otra tardecita que vamos a echar aquí a gusto y tal con Josemi, aunque lo tuvimos en el primer programa, pero el primer programa pues hicieron un poquito, por así decirlo, de conejillo de India y bueno y ahora nos vamos a centrar un poco más en la carrera como de Josemi y bueno vamos a empezar, yo creo que los diminutos es del año 87 pero yo creo que esto empieza antes ¿no? en agosto o septiembre empezará ¿no? A ver, yo siempre digo, yo no recuerdo apenas nada ¿vale? yo tenía nueve años, ocho o nueve años en ese tiempo y yo lo único que sé, lo poquito que me cuenta mi padre en su momento y los pocos recuerdos que me pueden quedar, que le puede quedar un niño con nueve años ¿no? Mi padre resulta que tenía, no lo conté otro día, la otra vez ¿no? tenía trabajando aquí a varios operarios ¿no? en la empresa de, eran de la isla, eran de Fernando. ¿Porque tu padre, tu padre ¿dónde trabajabas? Para tener una empresa de pintura y bueno y venía, había una cuadrilla de San Fernando de la isla, estaban aquí y resulta que eran gente que andaba, de hecho bueno Pepe Santana, Pepe Gaffa, que fue bombo de hombres del campo con Villegas, fue primer premio, salió con las abejas de Reynasa, luego toda su carrera la echó con Juan Rivero. Estaba Fernando, Ramón de la Rosa, en fin, era gente del carnaval, gente de la fiesta, gente de allí y bueno, ellos paraban allí en el local social de mi barrio, allí se tomaban sus copitas y sus cosas y claro, ellos veían la cantidad de chiquillo que había, el carnaval, ellos habían venido, por lo menos Pepe había venido con los pollitos de mi compadre, unos años antes, creo que para la cabargata, entonces bueno, sabían que el carnaval estaba empezando a florecer de nuevo ¿no? después de todo el tema de la dictadura y demás y vio la cantidad de chiquillos que había en el barrio, vio el local que teníamos y que tenemos allí en Odones y dijo Pepe, ¿por qué no te anima? Bueno, y saca, bueno, saca una chirigotita con los chavales, con el niño este que era el por culo que da y así empezó el tema, mi padre se lo propone en aquel tiempo el presidente de la barriada, a Manolo Suárez y bueno, se acepta y se empieza a trabajar, se empieza a funcionar, Juan Rivero es el primer autor que tenemos y hemos laureado, falleció recientemente, por desgracia y uno de los más laureados del concurso del falla ¿no? que por la historia que habéis ido contando y tal, quedáis en el local y se presenta allí Cinto y la madre, allí todos los niños del barrio, tú sabes, la madre de, ah pues mira, dos horas que estás fuera de la calle Sí, además no era como ahora, antes los niños vivíamos en la calle, vivíamos en la calle, estamos más callejeados ¿no? Entonces era una forma de los padres también de recogernos y allí se presentaron muchísimos chiquillos y bueno, al final pues se quedaron los que se quedaron, los que quisieron quedarse, los que de verdad tenían interés y los que, bueno, y ahí salió la primera chirigota infantil de Odones, la primera chirigota de Pepe Romero, ¿no? Que bueno, en un principio, en un principio, de hecho, el primer paso donde tenemos, que creo que lo mandé, lo canté por ahí, era para unos chiquillos, se llevaban a llevar los visitantes, iban de V, una serie de televisión de la cárcel y todo eso, pero bueno, decidió, no sé si mi padre, Juan o Pepe, no me acuerdo quién fue, pero decidieron que fuera algo más infantil, más para los chiquillos y bueno, se eligió al tipo de los diminutos, hasta que le tengo muchísimo cariño, ¿eh? A pesar de que, yo te digo que no recuerdo apenas nada, pero le tengo mucho cariño a esa primera chirigota. Los diminutos cantan en el 87 y ahí es donde empieza ya ese gusanillo de tal, porque os lleváis el primer premio, ¿no? Sí, sí, vinieron, vino una chirigota de Ajecira, los yoki de, ¿no hay qué? No me acuerdo. Una chirigota que, bueno, que siguió concursando aquí durante varios años y demás, luego vinieron con las fresas, vinieron con... que estamos cubiertos, en fin, vinieron varios, varios años más y bueno, y nosotros, pues, logramos el primer premio en ese, nuestra primera aventura, nuestra primera aventura de carnavalesco. Lo que hace un primer premio, ¿engancha a la gente o todo? Bueno, tú lo que te acuerdes, ¿no? En plan... Lo que pasa es que al ser niño es más difícil. Claro, yo me... ya te digo, yo me imagino que sí, que eso tuvo que enganchar de alguna forma, así. Si sales y no te llevas nada, pues a lo mejor hay quien se desilusiona y no sigue, pero bueno, eso nos sirvió a lo mejor un poquito para continuar y se continuó, claro. Porque era mixta, ¿no? No era una chirigota de... Mixta, de hecho, creo que había más... en un principio había más chiquillas que chiquillos, ¿eh? Y estaba Isamari, la hermana de Ramoncito Sirva, estaba Marco, que ahora sale con Trumpi, David Trumpi y demás, la chirigota en Manolito, bueno, eso de la de Manolito, él fue el caja de esas primeras chirigotas. Sí, estaba Piña, creo, Piña, que luego fue Bombo de Noche de Grecia, en fin, había días, un buen material también. Sí, había buen tema. Pepe se empieza a encargar de la parte más difícil, por así decirlo, porque escribir y hacer música no es difícil, pero soportar niños... De hecho, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Lo más complicado. Mi padre fue una persona que nunca... bueno, hizo cositas, si es verdad que a veces se sentaba y le daba la forma de un paso doble, algún cumplea, alguna historia, pero él nunca, nunca ha escrito, nunca ha llevado el peso del repertorio, porque tampoco era una persona con conocimiento como para dirigir musicalmente en un grupo de chiquillos, tampoco. Pero bueno, yo creo que lo que tenía era constancia, era paciencia, era ilusión, era ganas y fuerza, voluntad por un tubo... Y de esa forma es como pudo... pudimos crecer, ¿no? Aprendiendo de él y... Porque, yo te digo, conocimientos no tenía y tampoco tuvo ayuda, desgraciadamente, pero bueno, lo consiguió, ¿eh? Creo que lo consiguió. Eso te iba a decir, digo, bueno, porque, por ejemplo, Cuentos Infantiles, que es la siguiente y tal, él estaba solo, por así decirlo, porque su cuadrilla era el que escribía, a lo mejor arreglaban un poquito de música y poco más, pero con los niños el que bregaba era él. Sí, ya en el segundo año, con Cuentos Infantiles, en el 88, cambiamos de autor. Ya Juan Rivero no es, es Juan Escolar, también isleño, también de San Fernando, que bueno, también ha hecho Sirigota, los Simpsons, en el 91, que fue el 92, la gente esencialista, el Simpsons siempre ha estado ligado al carnaval galitano también, y ese fue el autor que tuvimos. Y ahí hubo, yo creo que, la Sirigota empezó a coger un poquito de forma, porque fuimos, nos aventuramos también al concurso de los barrios, no sé cómo nos dio la picada aquella, y mi padre nos llevó a los barrios al concurso infantil, bueno, el concurso, era un día igual que es aquí actualmente, un día de concurso, allí nos plantamos, pensando que no iban a ganar, estaban, había las heciras, había dosis gotas, allí de los barrios de algunas, de las comarcas, y al final ganamos también, tío. Nos llevamos el primer premio allí, en el año 88, cuando, bueno, yo creo que por aquel entonces tampoco es que salieran mucho los grupos a la península, a cantar, y nosotros nos aventuramos a hacerlo, y fue una experiencia súper bonita, tan chico y vivía aquello, fue Pantelos y Pantelos. Fíjate que tirasteis para los barrios, eso cuando la gente, por la anécdota que han ido contándome y tal, siempre tiraban para Tepona, para San Roque y cosas de esas, porque ahí es donde tiraban las agrupaciones de mayores, por así decirlo. La verdad es que no sé por qué a qué se debió aquello, pero bueno, allí nos encajamos y hicimos el primer premio, ya te digo, y recuerdo que compartimos el camerino, aunque era una carpa, que yo era una carpa, pero en la parte de atrás, bueno, pues eran los camerinos, y ahí estábamos todos juntos, y estaba el coro El Rodeo, que fue el tercer premio en el Falla, iban como invitados, el año anterior habían sido los 40 más, yo creo, y a mí me flipaba ver aquella gente que yo había visto unos días antes, en la final de Telesur, en aquel tiempo, y me flipaba muchísimo, yo creo que esas cositas son las que en el fondo te van inmanchando, ¿sabes? El tema de, aquí en Ceuta tenía ahí alguna agrupación que ustedes, por ejemplo, dijeran, Dios, van a cantar fulanito, vamos a escucharlo, o vamos a ir a verlo, o no tenía ahí ninguna agrupación y... ¿De adulto, dices? Sí, de adulto, de adulto. Por supuesto, nosotros compartíamos el local con la chirigota de Mariano Puy, de Pepefoso, estaba a Tuburón, estaban allí cegados, y estaba toda la guitarra, imagínate, ¿no? Yo recuerdo a Mariano Puy dando los artitos que daba y los bailes que hacía, y nosotros nos sentábamos justo delante, ¿no? Sentaditos en el suelo mientras ellos ensayaban, y los veíamos en los parvulitos, en el 87, con la pipa cuesta, al año siguiente, era para nosotros, era nuestro referente, eran ellos, era Pepefoso, era Mariano... O sea, casi nada, vamos. Estábamos hablando de palabras mayores, más que Mariano Puy, pues mucha gente, pues, lo tiene... Yo no lo conocí, no puedo hablar, pero sí lo tiene como que tenía una facilidad para escribir que era bestial, a lo mejor se le ocurría y te lo sacaba del tirón. Hombre, yo de ese tema ya no te puedo hablar porque no trabaja en un cartel, yo lo recuerdo de verlo ahí sin flipar, sin flipar. Después de un primer premio aquí en... De forma, era muy peculiar. Después de un primer premio aquí en Ceuta, con Cuentos Infantiles y en la línea, volvéis con Caballitos Sin Montura, en los barrios, en la línea, digo yo, en los barrios, ¿eh? Y volvéis a ganar aquí en Ceuta, porque cuando quedáis segundos es en A por otro, ¿no? Segundo, ya quedamos en el año 90. ¿Qué qué fue? 90. 90 y 91. Que viene, bueno, ese año ya vino, bueno, ya vino, empezó Tacorro, también Saccones Infantiles, y ya entre la que venía de Algeciras, el primer año sí le ganamos, pero luego ya los dos siguientes nos ganó Tacorro a nosotros, con Plato Pumcrat, y con Toys Chiricotero. Y Toys Chiricotero, Toys Chiricotero, es decir, 90. El primer, ese fue, ahí fue la primera vez que nos bajó del primero. El año anterior, ellos, su primer año fue, salimos de la nada, y ahí sí le ganamos nosotros, segundo fue la Algeciras. Como decía, hay cosas en la que me acuerdo, ¿eh? Que va uno para atrás, pues digo yo, me acuerdo más de hace años que la hora. El tema es que Pepe recibía ayuda, no, ya no hablamos de los carnavaleros como tal, sino recibía ayuda de la barriada, por así decirlo, de decir, oye, te ves una mano con los niños, que están hoy, que... La agrupación pertenecía a la asociación de vecinos, ¿vale? De hecho, es la que financiaba todo. Bueno, la de Main y a la agrupación, era como una actividad más de la asociación, ¿vale? Luego ya con el tiempo sí se desligó, ¿vale? Pero en un principio, los años de infantiles sí, fue... Era una... para considerar una actividad más de la asociación de vecinos. Creo que no lo hemos comido. La primera borrachera está ya por aquí cerca, ¿no? Tú con el verdura, ¿no? Verdura con el verdura, tío. Mira, mi padre... Bueno, la agrupación, ¿no? Mi padre es el que lo movía todo. Como luego... Entonces, me moría... Anteriormente era un festival donde todos los grupos iban a cantar allí, después de carnavales, ¿no? Era lo que cerraba. El canabá, digamos, como el canabá 5, ¿no? Entonces, al entierro acababa ya, pues, o sea, si hace festival mi barrio. Y allí, pues, ponía unas mesas largas en la parte de atrás, en el bingo, que era el bingo. Y allí había de todo, ¿no? De botella de todo tipo. Y nos tomó por uno. Pues, estamos, uno. Me acuerdo con quién, qué año fue, pero... Y allí íbamos los dos. Con nuestro pacito, una madre contenta, como si fueran... Y nos trincó, o nos trincó mi padre. Un poco gorda. Hay verduras que tenía manteca porque vivía en mi barrio, ya ves. Sí, pues, mira, cuando le entró con nosotros, en el microfono, en el 89, en el 89, entró con nosotros. Pues, se convirtió en ese mi compañero de trastada. Estamos todo bien, viendo cosas y mi padre, en el show, y ya ves, en el show, y todo, una vez. Una locura. Verduras que venía de cantar en comparsa, porque él salía... Bueno, nada más conocía con Yolanda, Bel, en... Ahí está. Ahí está. Y fichó por ustedes. Hemos estado hablando un poquito de caballitos sin montura. En A por otro. Os ponéis A por otro. Que vais de perro piloto. Y el A por otro no se consiguió. Vienen los Toys Chirigoteros y... A por otro segundo fue nuestro primer palito. ¿No? Nuestro primer palito. Bueno, creo que nos hacía falta ya. Y los Pequeños Picapiedras. Que esas sí las recuerdo yo ya un poco más, porque salió una vecina mía. Y bueno, sí me acuerdo un poquillo más. Y si vamos a tirar un poquito más para adelante, porque salimos por derecho, ese nombre tiene... Tiene Zoom más. Ese nombre nos sale por la cara. Ese tiene sus chichas. Sí, ese año no hubo más agrupaciones infantiles, solo nosotros. Entonces se habló... Yo te digo, te repito que yo no estaba metido en el tema. Claro, claro. Pero claro, sí recuerdo que, bueno, se habló la posibilidad de que no hubiera concurso infantil, porque solo había una. Entonces mi padre siguió peleando. Él peleó para que tuviéramos los mismos derechos, para que tuviéramos la misma cuantía económica. Porque en el fondo dicen, no, al niño dale menos. No, no, porque la esfera vale lo mismo, la costurera te va a cobrar lo mismo, un bombo, una caja, una cuerda de guitarra te va a cobrar lo mismo con una adulta. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a tener la misma cuantía de dinero? ¿Por qué tenemos que concursar como querían o como se ha hecho en otros años en la categoría de adultos? Porque no había infantil. Vamos a promover que haya más que andaba infantil en vez de ponernos traba a la que quedábamos. Entonces, bueno, de ahí salió él, salimos por derecha. Fue como por cojones, ¿no? Pues ya te digo, entonces me confirmas un poco que fue un... O sea, las chiricotas infantiles eran muy maltratadas, todavía hay que decirlo. Muchísimo, muchísimo, claro. Era el momento idóneo para irse a la... Era... En un principio éramos los que abríamos el concurso. También mi padre peleó para que entráramos en el bombo como cualquiera. Él decía que por qué nosotros teníamos que romper el guerrero a los mayores. Y el que salga, el secreto de cantar el último y cantar el último. Pero tienen que aprender también a hacer la función, tienen que aprender a cantar en cualquier momento. Y bueno, no sé si era acertado o no, pero bueno, su opinión era esa y él peleó por todas esas cositas. ¿Quién? El empezar porque agrupaciones que por ejemplo han empezado, tipo por ejemplo los Junkies, sin ir más lejos. El encontrarte un público frío y encima el típico comentario que siempre se ha venido. De niños. Y los niños era, como te digo, el momento idóneo para ir a Tarbá, para ir a Tachar a la medita. O para llegar media hora más tarde porque era la que cantaba ahora solo los niños. O sea, era encima, ¿sabes? Encima, ¿sabes? Y qué pasó, si los recuerdas y tal, ¿cómo que llegasteis de agrupaciones de Ajecira, que venían de Ajecira y tal, a estar vosotros solos? ¿Qué es lo que ocurre o...? Si te digo verdad no lo sé, no tengo ni idea. Sé que bueno, Pacorro en aquel año pues deja de sacar la chigota que él venía sacando, infantiles. Tampoco sale Baby, que también sacaba sus grupitos infantiles, juveniles. Esta gente de la Peña Siete Colinas. Pero bueno, coincide como otras tantas veces, ¿no? Que se juntan tres personas que no salen, tres personas importantes en ese momento. Y nos quedamos solos. No sé, bueno, no sé si pasó algo de lo que pasa. Pero bueno, el caso es que nos quedamos solos. ¿Qué chigota más buena y sacaba la época de infantiles? ¿93? Y una chigota con muy poca vergüenza. Yo me quedo con eso. Fue el primer año que la agrupación no era mixta. Fue solo masculina. ¿El motivo? Pues yo creo que llega un momento, una época, ¿no? Las niñas ya con los compañitos y tal, ya son más diferentes. Va difíciles, quizás, ¿no? No sé. Pero el caso es que no. Mi padre prefirió tirar con los niños y así fue. Bueno, nos juntamos una camaíta también que no vea, de gorfo. Y sería una chigota muy mala. Muy mala, pero muy desvergonzada. Y a mí eso me... Por eso me gusta ese año, ¿sabes? Por la poca vergüenza que cogió ese grupo. Cuando empezaste tú a escribir o a sacar cosillas, ¿en infantiles te lanzaste en algo? Yo recuerdo, yo recuerdo. Bueno, pues nada, pero es verdad, ¿eh? Yo creo que todos los que hemos escrito hemos empezado de esa forma. Cambiándole las letras a los pasodobles que escuchábamos de Cádiz, ¿no? Del Petra, de... De estas cositas, nosotros le cambiábamos, yo le cambiaba las letras. Entonces, así fue cogiendo, traído un poquito de forma, ¿no? En el momento. Y... Con algún año antes ya había hecho yo cosas, pero nunca se cantaron. Y este año último, el año de los angelitos, si no te más buenas, el año 93 creo que fue. Ahí ya figuro yo como autor. Como autor junto a Juan Escolar, que era nuestro autor desde los 88. Y, bueno, ahí empiezo yo a hacer mi cuartecita, algún cuplé, alguna cosita. Y ya figuro yo en el libreto y todo como autor. Ahí no sé, la cosita la tendría yo. En el 93. Yo como para las matemáticas soy malo, pero... A ese año, a lo mejor no le he dado una idea, pero bueno, éramos un chiquillo. Que, bueno, hemos terminado la época de infantiles y hemos hablado un poco de ese Pepe Romero que todo el mundo habla, pero que en realidad los que somos carnavaleros más modernos, más actuales, como yo, como las chirigotas ahora nuevas de jóvenes, no conocen, igual que no conocen, lo estuvimos hablando el otro día creo, en un grupo, no conocen a Mariano Puy, no conocen a Miguel Bao, no conocen a Flecky. Pepe Romero también es uno de los desconocidos. Pero yo creo, no sé, he seguido, ha sido tan que él creo, ha continuado durante todo este tiempo, y sí, creo que se ha seguido manteniendo su nombre ahí, pero es verdad que te pones a pensar, a Pepe Romero que ya no lo conozcan, pero a el súper moderno, ni a Miguel Bao, ni a muchos otros, ¿no? Ni muchos otros que... Muchos otros que pusieron la semilla, ¿no? Para también, para que esto fuera lo que hoy en día, ¿no? Y antes de saltar un poquito, en el 93, ¿qué es lo que ocurre? Que ya decidís no salir, porque en el 94 es el festival este que se organiza en el Cine África, pero ya no llega la chirigota infantil a salir. Sí, bueno, si te digo verdad, no tengo ni idea por qué, pero es verdad que he cansado, me imagino que he cansado, por eso precisamente, ¿no? Por no estar, que nadie se lo tome en cuenta, que nadie le eche un cable, que siempre seamos los niños los maltratados, ¿no? Pues decide parar también, como te decía antes, ¿no? Con las niñas, ¿no? Era ya más difícil de trabajar, más complicado para él solo con niños ya adolescentes, ya es otra historia. Y ahí, bueno, por dos añitos de parón, yo recuerdo, de todos modos, yo recuerdo que mi padre seguía vinculado, porque era, sé que cargo tenía, pero vamos, él pertenecía a la Grugard, y yo recuerdo los días previos al festival del Cine África, con el renauclío de mi padre, con la megafonía, ¿no? Anunciándolo por todos lados, iba yo con él. De alguna forma estuvimos ahí, ¿no? Presente, haciendo, aportando nuestro granito de arena, como siempre. Yo de la mano de él, ¿no? Él tampoco tenía mucha importancia lo mío, pero yo, bueno, ahí andaba, al ladito de mi padre siempre. Ese dato no lo conocíamos, nosotros no sabíamos que pertenecía a Pepe Romero a Grugard, que pertenecía a él a la Grugard, o sea que él, pese a no tener a Grupa Zó, si estaba vinculado a... Creo, no te digo, no recuerdo, pero creo que estuvo en la primera etapa, con Andrés Peña, y no sé si con Santi Vecino, creo que también formó parte de la Grugard. Pasan tres años y ya, pues, esos niños, pues ya no son tan niños y sacan una juvenil. Pero no se quieren quedar aquí en Ceuta, ellos quieren ver el mundo, ellos quieren ver el mundo y deciden ir a Cádiz. No fue, no, no fue cosa de los niños, fue cosa de él, fue cosa de mi padre. Ese año recupera otra vez la autoría de Juan, Juan Rivero, el año creo que sacaba historias de la puta mili, fue semifinalista, ya venía a jugar un poquito de capa caída, ¿no? Sí, ya Juan no era el Juan de... Claro. Pero bueno, seguimos, volvió a coincidir que Pepe de Gafa, aquel primer año, andaba otra vez por Ceuta, estaba trabajando con una empresa de construcción, con Punta Alminas, y, y bueno, coincidió que se encontraron, de tal, y decidieron tirar para adelante y no le falla, ni más ni menos. Buscamos gente, buscamos niños, y ahí aparecieron por primera vez los Paco Pino, Nini, Marco, en fin, un ramillete de gente que ha sido la columna vertebral de la chirigota durante muchísimos años más. Aquí fue, bueno, aquí, en Cádiz fue maltratado un poco, un poco no, fue mucho, fue muy maltratado, no fue un poco, fue mucho, vamos a ver, aquí, las verdades... Fue un gran chico, ¿no? Por supuesto que no, todo lo contrario, éramos muy malos, cojones. Pero bueno, si es verdad que hubo, fue duro, eso duro. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, esta chirigota, la de Más vale reír que llorar, hubiera ido este año o estos años pasados que la cantera parece como que ha cambiado un poco esa dinámica de machacar y tal, quizá, no digo que pasara la final ni mucho menos, pero si hubiera sido más escuchada y tal, ¿no? Simplemente hubiera pasado desapercibida, se lo hubiera aplaudido por educación, por respeto, y ya está. En ese momento no. Ahora, están más protegidos los niños, ¿eh? En el carnaval galitano. Están mucho más protegidos, más cuidados, más mimados. En esa época estaban un poquito veraíos y era, bueno, donde se metían los cafecillos a liarla y demás. Y nos tocó, nos tocó, claro. Os tocó, os tocó a ustedes. El tipo ya se prestaba pitorreo, ¿eh? Sí, pero ese tipo en realidad no era el que iba a llevar porque lo dice también hasta lo habéis comentado varias veces. Y nosotros teníamos una idea, bueno, teníamos una idea que no recuerdo, la idea fue mía, creo que fue en un fin de año un programa de navidad, no sé qué, de martes y 13, de príncipe azul, pero azul entero. Sí, sí, es verdad. A lo que hacían ellos y a mí me gustó y quisimos ir así, ¿no? Era la idea y teníamos cositas hechas y todo. Antes digo Pep, Pep y Juan Rivero y decidieron que que eso no valía, que eso, de eso ya había salido. Además, lo dijo, de príncipe ya no salió, también de pañales. Que no salió. Que no salió nunca, venga. Venga. Y así fue, ¿no? Y, pero bueno, aparte de que hubo maltrato allí en Cádiz y de que, bueno, de que ese fanatismo que hubo esos años, además que dentro de un poco hablaremos también de los discípulos y la gran comilona, que también estaba todavía ese, esa negritud dentro de, del gallinero. Aquí en Ceuta también hubo sus más y sus menos porque erais juveniles, os querían meter en adultos. porque éramos la única, creo que fue Bastida, el que no quería, claro, el que no quería dar el capo y dejarnos, o no sé si, dejar el primer premio de acierto o algo así. Y, vamos, eso lo supimos a cabo de muchos años, ¿no? Y fue Jesús Ayala, el que me comentó al de la anécdota y creo que fue él precisamente quien dijo, no, no, los niños que son la única concursa por los niños es el primer premio. Y el mismo primer premio. Volvemos, yo ese año sí lo vi, ese año lo vi en directo, la verdad es que yo fui, yo me da coraje cuando maltratan a la ciudad, pero en cualquier ámbito, yo soy más de Ceuta que Pepe Caballa y yo me acuerdo de cuando terminaste usted de la actuación de que el público se puso en pie, de que terminaste la presentación y la gente aplaudió más por el hecho de lo que habíais pasado en Cádiz, que eso sí lo recuerdo yo y mira que yo era chico ahí, ¿eh? De eso, incluso la crítica del diario de Cádiz fue muy negativa, ¿no? Muy fea, muy fea. Y bueno, esa cosita visto en niños, ¿no? De 15, de 13 años, pues, no nos dio un salido, hay que era que no, aunque era muy nefasto, pero que no había trabajado seis meses, tío, y habíamos harto de trabajar, de currar, y de ensayar, y de... Y claro, que te mina un poquito, ¿no? La borrarte la hecha abajo. Y si encima te encuentras que aquí en Ceuta tienes ese problema de que no te respeta, no te respeta ni tal, pues tú dices, joder, macho, te da coraje. El tema de que aquí en Ceuta no se haya respetado. No aprendimos la lección de que cuando nos quedamos en el 94 y en el 95 sin agrupaciones infantiles y juveniles, nosotros, porque somos así de Ceuta y nos gusta eso, cogemos y vamos a juvenil, vamos a hundirlo más. Es decir, vienen de haberle dado un repaso en Cádiz y vamos a hundirlo más y no le vamos a intentar dar el primer premio. Aunque usted lo entrará ahí después, creo que eso... Sí, hombre, claro, de ahí viene todo el tema de que el aburrimiento de invitado, de ahí viene, de no encontrarse puertas cerradas por todos lados, ¿no? Y él, como te decía antes, él conocimientos no tenía, solo tenía ilusión, una afición enorme al Canadá y un cariño muy grande a esto, a su fiesta, a Canadá, a su tierra y simplemente quería hacer cantera y hacer canadá con niños y se me contaba mucho cerrada y muchos palitos, ¿vale? Y eso aburre y cansa cualquiera. Claro, no está claro. Bueno, vamos a escuchar un paso doble de Más vale Riker llorar y... Vamos a escucharlo. Por así decirlo. Por así decirlo. que escuchamos este paso doble y continuamos un poquito y ya vamos a pasar a la época de adultos que ahí sí hay también buenas y buenas anécdotas. y a cantar a mi caballa por febrero un año más con ilusión no marchamos como mucho se ha valido a cantar a que no falla con mucha felicidad una felicidad que nunca yo jamás podré olvidarla cuando vieron la cortina en mi tierra yo crecé que se dé de menos tu gracia con esa fina alegancia por la que tú dices ole mi guapa mujer sentí esa impotencia yo sí la sentí cuando veníamos contentos pa' nuestra tierra compré el diario de allí a ver si a nadie le gustó mi primera pasión en un teatro que todos sueñan yo no comprendo a su chufla que nada ni me trataron sabiendo que estoy muy cari de siempre es mi pobre hermano dejarse de cachoteo guardarte mi sentimiento porque nuestra chilicota de mala ni hablar que no aderezo señores y la presión me perdone es para que se trata el diario que nadie no entiende de nada y este era el pasodoble de más vale rey que llorar eso es en el año 96 el tema de que del 96 al 98 pues volvemos otra vez a la misma se queda el grupo yo creo que entre el palo de Cádiz aquí en Ceuta que también la gente pues bueno volvéis a descansar o no nos aceptamos estuvimos ensayando hasta hasta allá creo que por lo menos diciembre en el año 97 por lo menos hasta diciembre pero bueno en aquel año si no recuerdo mal Pepe Pozo ensayaba también allí en Locano como siempre y sacaba no recuerdo no recuerdo pero iban de los días del incenso los días del incenso y se llevó a Quintilli se llevó a Chaqueta se llevó a Caballo entonces tuvimos que quedarnos sin salir tiramos un mes más intentándolo pero ya al final dijimos mira yo esto es un beso para usted vámonos vamos a descansar vamos a dejar las cositas como están por así decirlo y ya está volvéis en el 98 pero ya volvéis como adultos en el 97 erais adultos o ibais a seguir de juveniles creo que seguíamos de juveniles pero no lo recuerdo Pino Pino y Nini a lo menos recuerdan por donde iban los tiros pero yo no me acuerdo en el 98 pues Caballo vuelve vuelve Chaqueta vuelven todos los que estaban con Pepe Pozo vuelven al grupo y salí ya en adulto ya no con los pasados de fecha otra entre verduras otra vez es el primer año ya de bueno una generación muy buena también es aquella con con Fernandito Serrano con Raúl Villarta Javi Párez Lapa que ya bueno ya venía desde el 93 con nosotros estuvo 93 96 98 en fin fue un añito donde se también se reunió un grupo de candavaleros que luego han sido han estado ahí durante muchos años y siguen y siguen sí porque bueno Caballo Chaqueta Raúl Villalta Fernando Serrano ha sido también Verdura ha sido también la verdad que era un grupo era un bastante carnavalero Juanjo Coronado que también salía pero se rindió el año de los payasos ya lo hicieron con nosotros y en este y lo pasó de fecha y ya se rindió ya dijo que que el carnaval para el que lo quiera él sí sigue vinculado a la fiesta es uno de los periodistas y un gran aficionado pero ya está él dijo que se retiraba en los altos la verdad que es bueno escucharlo muchas veces hablando de de esto los pasados de fecha Pepe Romero ya los niños ya no son tan niños y los niños cuando Pepe Romero no iba al ensayo ¿qué pasaba? bueno estuvo durante muchos años tenía que ir de esto se llamaban Pepito censura porque se nos ocurría un montón de paridas un montón de cosas y luego llegaban y parecían ¿qué estoy diciendo? y nos quitaban y nos echaban para atrás todas las locuras que nosotros teníamos no sé si hubiera sido bueno que nos hubiera dejado leyenda suelta o fue mejor lo que vimos el caso es que bueno lo estuvo durante mucho tiempo seguía estando con nosotros que ya volábamos un poquillo a nuestro aire ya el repertorio casi casi completo empecé a hacerlo yo bueno es que el año estaba Fernando Serrano también hice cositas jugábamos coronado hice un paso doble en fin y ahí íbamos tirando como podíamos pero siempre siempre a la sombra ¿no? de mi padre que es el que al final daba el último capotazo 18 19 añitos los pasados de fecha llega Carnavale y el premio era lo de menos ahí lo importante era bebé y no no obstante hubo opciones de premio nosotros mismos no contábamos por eso el año no pensábamos nosotros al contrario de otros años que si hemos pensado que podíamos llevarnos aire que hoy no lo creíamos ahí no ahí íbamos fue una locura pero hubo un ocio de premio hasta bueno en las dos opciones fueron dos pases aquel año y la xírica te ha gustado muchísimo y ya tuvo el problema del popurrí que no estaba no estaba cuajado estaba bien ensayado pero el rector rectorio superbueno los cumple eran la puta hostia de bueno un sonido diferente porque éramos llamadas todavía pero ya el grupo sonaba bien estaba afinado dentro de las vocecitas que teníamos éramos niños con 17 18 años pero ahí salía yo de guitarra vayate vayate eso es en los pasados de fecha en el 98 y en el 99 nos habemos vuelto a pasar de fecha posiblemente la peor chiligota que hemos sacado malas 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 no estaba bien escrito no estaba bien cantada no estaba bien vejida ya muy mala pero bueno estuvimos ahí que ahí salían Mickey Romero ¿no? Mickey Romero era Michael 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 Romero Michael Romero que ahí estuvo bueno pero disfrutaste porque muchas veces hay agrupaciones que son malas y tú dices es que encima hemos pegado un mal año todo eso es necesario Guillo todos los años malos te sirven para aprender todo es un aprendizaje los años buenos que repunta los años que te pega de boca los años que te esperas más y te dan el palo todo de todo se aprende al final intenta corregir fallos intenta mejorar por aquí y al final sin eso sin caer toda la bici no aprende está claro está claro está claro el tema de nos hemos vuelto a pasar de fecha ahí por ejemplo Raúl Villalta continuaba y tal o ya empieza una parte ese grupo se separa en Villahovita en Villahovita se rompe ese grupo en una actuación que tuvimos había aquello de Javitelle y ahí fue la última actuación que tiene esta Sirigota y ahí se rompe ese grupo el grupo digamos que estaba dividido entre los que estábamos de los payasos y los que vinieron que hemos seguido siendo amigos y los homos pero no cazábamos carnavalesicamente no cazábamos verdad Raúl verduras en fin no no llegábamos hasta como penetramos y bueno y el grupo ahí se separa y cada uno tira por su lado nosotros decidimos seguir Pino Marco Nini yo en fin viene ya ese año ya viene Antunes que es otro de los pilares Antunes O Gales que son puntales dentro de la Siriga de Odones durante muchos años y bueno y ahí creo que de alguna forma se empieza a forjar de verdad el grupo base que no ha durado tantos años llegamos al 2000 y a mis niños de 30 años llega suena el grupo tal suenan también que quedan segundo premio suena bien porque es una agrupación que suena bien pero decir es que una Sirigota solo es poco vamos a sacar dos vamos a llevar dos al concurso que una nos parece poco sinceramente eso fue por dinero estamos estamos pelados estamos pelados que yo nunca nos llevábamos nada nunca trincábamos premios entonces que si las papeletas que si esto es de aquello y no me acuerdo que el año hubo una subvención buena y dijimos dos trincados y ya tenemos dinero para siempre y ya está y sacamos sacamos o te seguimos ya en los fines de semana que fíjate Quillo ahora con con esto que hemos estado recuperando cositas Paco Pino y Nini y vosotros hemos estado recuperando cositas de carnaval antiguo que estaba perdido y he vuelto a ver la actuación de esa chirigota después de 20 años ¿no? hace ¿no? por lo menos sí, no, por lo menos no, 20 años y antes de reír no quería yo no quería verla porque a mí yo lo paso mal yo cuando no, a ver no me avergüenzo o sí de cosas que he sacado antes que no hay nada pero estoy orgulloso de todo lo que hemos hecho pero bueno es verdad que hay cosas que no me agradan verla porque lo paso mal no, lo paso muy mal me era vergüenza y no quería verla tío no quería verla hasta que bueno me digo ¿qué voy a hacer? pero bueno tiene yo me harté de reír me harté de reír que poca vergüenza tío eso iba a decir eso iba a decir tiene muy poca vergüenza el bombo delante ahí salgo yo de caja de guitarra en una de caja yo no se toca nada además además el el ir cambiándose de cada sitio ahora me pongo aquí ahora me pongo allí yo creo que toco la caja en presentación y paso doble y lo burrí en los cumples y canto y toco el bombo en el final y lo cambiamos sobre la marcia eso es poca vergüenza y tal ese año ya viene como el primer mini enfrentamiento no vamos a decir enfrentamiento porque nunca había nos vamos a dar de puñetazo hemos quedado en tal sitio para darnos de cate no porque aquí parece que nosotros relacionamos el enfrentamiento con la pelea y no tiene nada que ver ahí viene el primer enfrentamiento porque los makla coinciden con los intocables del bonitex bueno sí yo la historia la he contado alguna vez y tal como fue no no me pueden decir que no a mi me llaman un componente de este grupo que no no tienen comenten no voy a hacer porque no tampoco me habla y me llama y me dice oye mira que nosotros vamos a ir de este tipo creo que era de estar guárbaro sí no sé estaba un dineral el disfraz lo tenían y al final hemos decidido la posibilidad de ir de esto pero sabemos que lo lleváis ustedes ustedes no nos importa como es la segunda chingota no nos importa dejárnoslo claro yo no sé yo creo que yo le dije que lo iba a hablar con el grupo entonces hablé con el grupo y digo señores ha pasado esto me ha llamado esta persona me ha dicho que que ellos se negaron que yo llevamos ya ensayando una pila de sábado un montón de sábado un montón de sábado y no tío no vamos a darte a nadie no vamos a sacarlo a nosotros y que se busque la vida la gente y bueno no me dio tiempo a comentárselo cuando me dijo mira que hagáis lo que hagáis que vamos a sacar nos decidimos vamos para adelante nos gusta el tipo nos da juegos y bueno vamos para adelante y vale pues perfecto y para adelante se fue para adelante fueron nosotros para adelante fueron ellos y ya está y así y así y ya está y simplemente ellos me preguntaron una cosa yo se lo hice ver al grupo le di la comentación y ellos tomaron esa decisión hasta yo ahí no tengo ni mosqueline no me he preguntado a nadie bueno hemos hablado un poquito de los maclas hemos hablado de esa sinvergüenza pero la estrella por así decirlo el que iba de fuerte era a mi niño de 30 años ¿os esperaba Ikibella que era segundo o eso fue ya un guau no hombre no la ilusión de entrar en el en el podio entre los adultos estaba claro que estaba ahí pero no no pensábamos nunca ya no sé lo que fue la segunda prima sino que iba en esta campo me gustó muchísimo de hecho yo recuerdo más creo que no somos la única agrupación que le ha pasado esto cuando son tipos que le llama la atención a los niños se persiguen por todos lados los padres las madres los niños te hacen fotos y eso es súper bonito vivió una cabregata con niños detrás subiendo a un tablao en la calle allí en Velarde y la gente creo que había tres hablados estábamos los tres por los mismos iban detrás no están escuchándonos en un sitio y otro es súper bonito el grupo gustó si no te gustó y ya está la escuchas ahora y quizás tenga carencia pero en su momento gustó muchísimo y súper orgulloso ya ven pero eso por ejemplo soy de las personas que pienso de que traerte alguna agrupación actualmente de los años 90 o del año 2000 y más un grupo como ustedes que estaba ahí empezando en adultos no empezando como en carnavales pero sí en adultos y el decir no, te la traes y tiene carencia hombre, por supuesto igual que tiene carencia a lo mejor tú comparas recuerdos de papel que en su momento fue un boom aunque la que mejor cantaba era enredándote o que tenía mejores voces yo creo que no te puedes o sea, tú no puedes traer una agrupación de esos años para acá y compararla en su época en su momento y esa agrupación en ese momento pues fue fue el segundo premio y gustó muchísimo y ya te digo y fue ovacionada y fue seguida por todos lados donde cantamos con una experiencia súper bonita después de venir de nos habemos vuelto a pasadas de fecha que tú dices que es la peor agrupación que tal después de esas peleillas y tal un segundo premio como que te hace que decir oye que ya nos están teniendo en cuenta claro te da el empujón te hace te sirve también para decir oye no estamos trabajando tan mal estamos haciendo las cosas bien vamos a seguir y luchando y luchando porque al año siguiente de la galia con sandalia es un tipo de niño pero guerrillero es una sí quisimos seguir intencionalmente con eso por la sensación que tuvimos bonita de ir el tema de dibujitos y demás y ver la aceptación de los niños de los padres de las madres y ya dijimos oye equivocadamente pero bueno lo hicimos así y bueno una xíriota también que no está malota que la escucha y está bien construida está bien llevada suena tiene va cogiendo formita empieza a coger formita y bueno yo estoy muy contento también de aquella grabación ahí creo que no el año antes ya en el 2000 Pino ya empieza a hacer cositas Pino ya empieza a coger la pluma y ya la xíriota va cogiendo va cogiendo su sitio no totalmente claro cuando uno empieza tan joven a escribir y tan todavía no tiene construida tu propia personalidad imagínate a la hora escribiendo hay cosas que yo no escribiría ni no pero pero bueno fue cogiendo ya su forma su estilo y su por donde quería tirar y pregunta Osemi a ti siempre te ha gustado el estilo viñero siempre se ha dicho el estilo viñero el estilo dodone el estilo tal hablamos hablamos estilo viñero bueno el estilo clásico el estilo clásico sí el viñero es porque ahora es el el autor el autor es Juan Rivero el clásico yo en aquella época flipaba con el la quichuela y flipaba con con lo que hacía la xíriota de Gatica de Petra era eso ¿no? Palomito Santander es con lo que yo crezco con lo que yo porque a mí me gusta escuchar y como me gustaba escucharlo pues lo que me gustaba hacer yo quería parecerme no quería parecerme por ejemplo a los piconeros galácticos ni a los solontropos verdes eso es lo que te iba a decir digo porque cuando tú empezaste los piconeros galácticos y los solontropos ya estaban saliendo esas 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 chirigotas modernas las chirigotas me seguía flipando con con los leías con el peregrinacio comprende con bien lo dice Copacristola era lo que me gustaba la figurita de la vichuela con el paso doble una locura todavía lo canto en fin es lo que me gustaba la galia con sandalia papuchazo o sandaliazo en este caso sandaliazo sandaliazo o quizás o sí bueno quizás tampoco recuerdo yo soy muy mal no me acuerdo qué otra agrupación había aquel año no yo yo ahora mismo me ha cogido así a bote pronto y no no me acuerdo qué agrupaciones estaban la fiebre del oro en comparsa y eso sí que fue más o nada se quedó fuera de los premios y bueno nosotros seguimos disfrutando estos años salga yo de bombo es un puntal de vídeo yo no sé tocar nada no sé tocar todo no sé por necesidad simplemente no había otro pero bueno te digo que me gusta a día de hoy me gusta consumita de compromiso también que el paso doble reivindicaba la figura el año antes había traído a la cabergata a rappel a rappel fue a estar un dinerán en ese hombre con las gafas ahí de grande subió en la garrota así una siguiente sí sí me acuerdo yo de que yo pensaba bueno qué pasa con Ráfaro Barga ¿no? ¿por qué no está la barga ahí? la barga no se le dio coba aquí en su casa un hombre que ha luchado una persona que ha que ha peleado mucho también por su condición y por su libertad y por el canadá de calle y bueno yo creía es necesario ¿no? la verdadera del momento creía es necesario la figura de ese famoso ahí y hice ese paso doble ¿no? reivindicando la figura del barga en lugar de la de rappel ¿no? en esa carroza paseando por el pueblo y saludando ¿no? o sea que había tenía su gretita comprometía en su cosita bueno ese año es duro ¿no? sí sí bueno ese año mi padre ya cae enfermo ese año aunque está con nosotros no viene es la primera vez que él falta al concurso no viene con nosotros al concurso estaba allá para Chuchito con quimioterapia y demás pero bueno vimos y no al concurso de Torremolino y él decidió acompañarnos y vino fue el último año que él estuvo con nosotros el último concurso que él estuvo con nosotros fue allí en Torremolino coincidimos volvimos a coincidir con la filigota los mentirosos de Juan Rivero que fue bueno quien empezó con él ¿no? en el con quien empezó su primera aventura cannavalesca en 1987 y bueno allí se destruyó se vieron estuvimos hablando un rato y bueno ese verano ya ingresó en Cádiz y ya ya no no vino más el el año de las masturbadas del convento el ese año o sea cuando cuando muere de tu padre en 2001 ¿se da se da bombo o se da ese como ha pasado por ejemplo con Jesús Ayala como pasó con con algunos que han muerto ahora actualmente que si se le ha dado el decir que yo que es que se ha muerto son épocas distintas ¿vale? ahora mismo con las redes sociales habría un aluvión de historia y demás ¿no? en esa época no bueno evidentemente tuvo sí tuvo su homenaje en el concurso que le hicimos nosotros a ver no es un paso doble pero yo que yo que tenía teníamos que hacerlo éramos un niño era no su grupo estaba Bajaranillo también sí le hace un paso doble también le hace un paso doble pero bueno quizás es verdad que no tuvo no tuvo un gran homenaje ni historia de esa ¿no? pero bueno yo creo que le ha llegado con los años a día de hoy y se le sigue cantando tío el año pasado vosotros este año el coro le ha hecho su guiño igual que a otros cantos ¿no? pero sigue estando presente sigue estando yo creo que el carnaval de Ceuta a la larga ha agradecido su trabajo y lo ha reconocido yo estoy casi seguro de que sí yo soy una persona un poco más quizás a lo mejor por mi juventud todavía yo soy de las personas que pienso de que los homenajes se dan en vida y al igual que cuando se le hizo el homenaje a al capitán veneno a Juan Carlos Aragón yo creo que te lo comenté a ti fíjate tú las casualidades que yo te comenté a ti digo yo espero que cuando muera alguien de Ceuta nos volvamos a reunir aquí y tal y ese mismo año pues por mala suerte del destino pues desaparece Jerónimo y y pasó lo que tenía que pasar que que a Jerónimo lo hemos recordado en el teatro pero yo no puedo criticar que no se le haya hecho yo tampoco me he movido dicho no no ni yo que yo no estoy criticando yo no lo he hecho entonces yo no voy a criticar que no se lo ha dicho hazlo no yo yo no critico yo no critico eso hazlo salió porque bueno yo creo que se estaba moviendo esa historia a nivel andalucía o a nivel nacional incluso por todos lados y bueno alguien tuvo a bien tomar esa iniciativa y lo hizo y yo participé en ella si yo eh que yo también si con Jero se hubiera hecho por supuestísimo que también hubiera participado de hecho bueno yo le escribo le escribo una letra y bueno me sale así además lo digo yo tampoco me acordé de él en vida me acordé lo tenía presente y se hablábamos cuando me encontraba pero poco más y bueno me salió hacerle una coprilla no se me apeteció me salió del arma y se la hice ambos dos de homenaje ¿no? fue mi mi pequeño homenaje a una persona a la que hay que el carnaval tiene que agradecer muchas cositas también a Jero y bueno si no no se dice nada por supuesto era merecido tenía que haberse hecho por supuestísimo pero bueno no lo puedo criticar porque yo tampoco cogí y dije señores vamos a cantarlo no yo no yo no critico que no se le hiciera nada yo critico de que los homenajes se hacen en vida y que si estamos viendo de que hay personas que tarde o temprano pues tienen que irse o fallecen o se retiran que no esperemos a que se muera a decir Dios que cuánto hizo por el carnaval o cosas de esas mientras está vivo y está haciendo no es nada ¿sabes? yo ahora mismo no soy nadie si me muero mañana me voy a dar un homenaje sí pero por ejemplo que tú por ejemplo en una agrupación tú hagas un paso doble hablando de Josemi de todo lo que ha aportado el carnaval no está de más no está de más es a lo que me vengo a referir y el año ese de las masturbadas del convento que por reconducir un poco la conversación solo le escribiste dos personas que ahora después de mucho tiempo sí se ha tenido a Pepe Romero en cuenta pero te has de cuenta que de alguna forma Pepe era el que sacaba a los niños no era más lo que pasa con el tiempo esos niños son los que han nutrido a los demás grupos entonces es cuando esos niños han llegado cuando esos niños han estado Raúl Villarta con Telles el otro con Ramoncito el Chaqueta con no sé quién entonces cuando ha dicho este estaré con Pepe este estaré con Pepe este estaré con Pepe y se hostia ¿cuánto lo debemos a Pepe? y ahora pues viene una generación que no que no hay no hay no viene no viene la gente de Marey y demás que vienen y están poquito a poco trabajando y yo creo que están haciendo las cosas que yo creo que están haciendo bien por lo menos con ganas con buenas intenciones llegaron a su momento pero es verdad que no hay más no hay más bien es que esa es la cosa las masturbadas del convento a mí me encantan es una de las chiricotas que más me gustan vuestras en Ajefira gustáis bastante gustó mucho incluso nos nos dijeron de que podía haber posibilidades de estar en la final y no lo creímos pero no gustó mucho gustó mucho esa actuación y nosotros súper contentos tanto así que que al año siguiente no queremos plantar el falla porque eso sonaba a Cádiz eso ya sonaba a Cádiz usted opiniste ahí arriba y dijiste pues vamos a volverlo a intentar con los discípulos y la gran comilona el problema viene a partir del popurrí sí y de hecho bueno estuvimos escuchando la actuación hace poco ¿no? del falla que no la había oído nunca no la había escuchado la había escuchado pero no la había visto en imagen y Pino me la facilitó no sé de dónde la sacó y el mismo y el mismo comentarista es un poquito en defensa ¿no? de aquella agrupación el mismo comentarista antes de que o sea nada más abrir las cortinas todavía no habíamos dicho a que estaba diciendo va a ver que son de porque no paran ¿vale? y está la gente para liarla y a la mínima nos la liaron ahí estaban esperando hasta hasta el segundo cumpleaños se libra la agrupación hay aplausos correctos cusquitos y ya está pero en el popurrisi empiezan los discípulos el problema que tiene porque viene en plan con eso que comentábamos en más vale rey que llorar ese gentucerío que había en el gallinero o sea es decir nosotros coincidimos con los americanos el pase preliminar es nuestro fue con con los con los pringados del Sherry y con y con los americanos de Juan Calargo por eso te digo que ya venía esa esa menos más que se ha quitado que cuando venían alguna de fuera iban a saco y como nos gustara allí en el gallinero eso era un paredón a grupos medio bueno medio cruzables tal vez ya como preguntaran dos o tres que un gran gachón de o hicieran reír porque los cientos de puta tenían arte decían una de las cosas la gente se reía y ya ya está ya era perdición total y bueno aquí en Ceuta cambiáis un poquito lo que es paso doble tema de paso doble paso doble para mí siempre lo comento el de los botellones para mí es porque era mi época tan bueno tan bueno es paso doble yo escuché el otro día y a mí me pareció malo tan bien escrito tan tan guay los cuple tienen gracia aquí en Ceuta y la actuación pues os quedáis sin premio porque os quedáis fuera de los premios pero la actuación está bien en línea general además la gente no nos dio coba la gente estuvo con nosotros nos quiso nos quiso animar y nos quiso llevar en volanda un poquito y bueno sí estuvo con nosotros y muy contentos la actuación fue buena satisfecho y ya está un año más simple pero bueno estábamos acostumbrados ya ese año pues ahí teníais una idea pero al final conseguís decir que que vas para la calle y y ustedes os llaman el mixto ¿no? está conocido un saliente primero se va a la decida que la verdad es que nos da nos da un huerquecito a la hora de cantar al grupo ¿vale? le da un aire distinto diferente al que nosotros veníamos acostumbrados y yo creo que captamos muy bien la idea y eso se notó eso se nota coge una cosita muy guay el grupo el sonido del grupo y bueno vienen esta gente a ver un día de allá nosotros ya habíamos entrado con ellos Tino y yo había montado ya con la comparda el mixto con los nobles hubo hay una historia que se sigue que si no Juan Luno nos sigue al final pues nos vamos para Cádiz y esta gente tiene un ensayo y le gusta lo que están haciendo y deciden decir que no y nos vamos a Cádiz usted ya está allí vamos a venir el otro para acá y sale la siriota y así fue sale la siriota con Lagarto con Fernando San con Álvaro Pardesa con Suayala con Vergara y completa el grupo al final y bueno eso tiene su historia muy bonita es que se iba a decir ese año en 2004 los presodiarios de la cuarta galería nos van a Cádiz como comentamos en el programa de Paquito pero nosotros nos vamos a centrar en esto si que es una chiricota empezáis a ensayar pero en ningún momento pensáis que va a dar ese pelotazo para nada hombre tú sabes que en el momento que te tiene a según quién ¿no? eso la gente va a estar más pendiente de ti te van a tener un poquito más en cuenta pero yo no pensaba que iba a ser ese boom que tú pero claro a Lagarto tiene a Vergara tiene gente que viene de la octancia y final el año antes en el Falla y dice bueno esto vamos a vamos a ver qué trae ¿no? y la verdad es que él ha sido gustar un montón desde el minuto uno desde el primer ensayo que no fue una ensayo que fue un que fue más general de algo hicimos dos tres cositas dos cumplés y a usted le encanta y ahí ya te va dando cuenta y dice esto está guay y te va a gustar pero claro venía de acción Cádiz de Carmona venía a hacer el canijo la primera vez que él saca al grupo del Cádiz estaba la chirigota de Sida de Juana es muy buena chirigota y decimos que nos lo llevamos y fue una la coima morta además doblete sí con la comparsa y con y con los primeros premios el mismo año y ya vamos a rematar más la de esto tú la ganas canijo que después al año siguiente fueron los espermatozoides ante su golpe ese año también pues ya no solo disfrutáis de lo que es el concurso sino que después de desde el 87 unos cuantos añitos para conseguir un primero eso es constancia constancia y paciencia no se lo aconsejo yo se lo digo mucho a los niños que tienen mucha bulla no se lo digo a Benna y dice a Bezzi y yo no no te va a llegar el momento te va a llegar antes o después a todo el mundo le llega su etapa y está nosotros tuvimos nuestra racha nuestro momento también y ya está lo que hay que tener paciencia y amor coño que queremos nada más que premio vamos a querer encarnar la guilla en serio hay que yo creo que hay que tenerle más cariño a la fiesta más que a los premios bueno eso es muy fácil de comentarlo y después es más difícil de hacerlo todos nos envenenamos todos nos envenenamos pero hay momentos en los que tienen que predominar una cosa más que la otra y yo creo que los inicios principalmente tienen que predominar eso la ilusión y las ganas más que el ansia de premio ya llegarán al año siguiente en el mismo sitio a la misma hora se conserváis a Álvaro Pardeza el hombre premio que ese es el hombre premio conserváis a Lagarto se une el tiburón un buen grupo una buena idea pero como comentamos en el primer programa tanto en el 2005 como en el segundo y como en el 2006 los cariño mío y los polluelos pues parece parece nos gustaron más y bueno y ya está y se llevaron el gato al agua no hay nada que objetar al respecto yo tengo mis preferencias evidentemente mis hijos son más guapos que los tuyos y eso es así pero bueno a ver si me cuenta pues hicimos segundo y fue un carnaval magnífico y fue bueno otro año más otro año más estando arriba que no iba a decir hace dos años antes ¿no? que íbamos a estar va a tener un primero un segundo premio al autor premio no sé qué no le iba a decir nadie dos o tres años antes apostasteis por los tipos fáciles tipos cómodos porque el de las guavibas era muy cómodo el de las estatuas también era muy cómodo eso esa cosa de Paco Pito el idear la forma porque yo a mí en la vida se me hubiera ocurrido la manera de hacer una guavida con la cabeza aquí la vida jamás pero bueno sí que tienes una idea genial el hijo de puta y ahí están los tipos que hemos llamado siempre conseguido siempre bueno y siempre con mucho arte dos años segundo premio y llega 2007 después de 2006 con una polémica que de los polluelos que sale en prensa tal en 2007 la senda de los elefantes la gente dice no es que el paso doble no la senda de los elefantes esto es mi modo de entender yo creo que rozó la perfección en tema de afinación la idea gusta mucho y el paso doble yo creo que es un poquito más pero no creo que sea el aliciente de por eso ganan bueno yo no digo que nadie gane por nada gana porque la ganó mejor o porque ha gustado más porque yo tengo que ganar porque eso yo creo que yo hago un paso doble porque considero que hay que ser un poquito responsable y lo hice por responsabilidad y como te decía antes por cariño a la fiesta pero que era mucho adiós algo así para abrir para abrir los ojos para despertar conciencia y para que la gente piense un poquito y diga uy también se puede tener otra doble lectura de todo esto y menos lo hice por eso no buscando nada y bueno y creo que la chirigota era muy buena sonaba de categoría la chirigota se lo creyó que eso no nos faltó en años anteriores y creemos siempre hemos sido más complejados y yo siempre el momento que se ha puesto que alguien ha venido al ensayo y ha puesto una cara ya está ya no ya no no nos lo creemos ya estamos ya estamos que nos va a gustar y ahí sí ahí sabíamos que iba a gustar y no lo creímos que éramos un mejor y lo firmaste y lo hiciste y vamos y sobradamente al año siguiente los clones volvéis a meter gente de calidad entra valeriano ese año pues la idea o sea cuando se abre el telón y yo era algunos eran iguales porque el corte de la cara era muchísimo a mí me parecía muchísimo había bueno quizás el efecto no se consiguió o yo al menos no lo veo tan conseguido como lo teníamos en la cabeza no se terminó de de dar el efecto auténtico que queríamos pero la chirigota en sí yo es una de las poquitas veces que digo que merecí el primero y no lo tuve ahí creo creo que ese año pues te dedican un paso doble a otra chirigota hablando de que bueno la única manera de que alguien me ha escrito sí y encima no te escriben para ser bonito sino ¿cómo te lo tomas? no me lo tomo más ardenzo a ver no es un plato de buen gusto no es agradable está claro pero bueno me dicen pobre carnavalero duro lo tengo y carnavalero lo sigo desde la cuna por lo tanto bueno sí me puede decir que soy pobre carnavalero no tengo no tengo claro son cosas que ya han pasado hace mucho tiempo han prescrito ya sí sí eso más del día esto viene porque esto es una guerra ideológica aunque no lo parezca dentro del candamá fíjate y sencillamente yo pienso de una manera distinta y a mí me ha amparado la misma libertad de opinar y de expresarme en contra de lo que pienses tuya y yo hago mi 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 repertorio hago expongo lo que pienso expongo lo que creo si ya está y si no te gustas o lo que hay tienes derecho también a escribirme a mí desde entonces hubo desde entonces hubo un momento que es que que tanto tú como como Jorge Pérez ya nos saludáis ya os dejáis de hablar como una discusión sin discusión ninguna no 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 además de hecho yo la última vez que lo veo creo que días antes del concurso y lo veo en currito en la tienda que había antes de currito de disfraz de gaspa y ahí era yo lo saludo sin saber nada y a partir de aquello pues me llega el saludo yo pues lo acepto hasta hace poco en que me saludó el día del concurso este año aquí yo estaba con con la revisión se está colaborando y bueno yo igualmente acepté el saludo no tengo inconvenientes son cosas guío son el carnaval como es hay veneno porque lo tenemos y lo hemos tenido todos son meses o sea son días en el concurso de mucha mucha atención de muchas cosas y pasan cosas y bueno yo no no tengo en cuenta nada bueno que vamos a hacer todo fue todo eso y más bueno si os habéis saludado este año pues parece como que un poco y aparte es lo que dice estamos hablando de 2008 y estamos hablando de hace 12 años claro esto está prescrito ya esto está prescrito ya 2009 volvéis a las mismas los muertos de Ceuta pero dijiste y no es que una chirigota solo no vale vamos a sacar también en comparsa nos metemos en el berenjenal de una comparsa y nos metemos en el berenjenal de una chirigota con con ese año tan raro como así por así contarlo y en sí fue raro no lo sé yo te digo como lo vivo yo y yo lo vivo súper feo súper feo había que medir las palabras había que tener mucho cuidado era todo yo que sé que era estaba el foro nuestro famoso foro que bueno no hay problema crítica siempre he alabado no la boca había hecho pero eso yo creo que era un saco de mierda muy gordo donde cualquiera se metía con un perfil falso y te decía perro río y te lo tenía que comer y ya está y tú saltabas ahora mi madre ahora mi cuñada y era un saco de mierda enorme que no aunque le dio saltita a todo yo creo que no benefició tampoco mucho la crítica que hago ahora después de muchos años pero es así creo que no no le vino bien que iba a nuestro que no va a eso no me da un canal a comer de cádiz tan grande pero aquí que somos cuatro en tradición en tradición mucho en tradición mucho a todo sí pero bueno nosotros queríamos yo siempre he tenido la cosita de yo me considero más más no más porque cantar no canto yo para comparsa me gusta más escribir me gusta más la parte más seria la parte más crítica el sacarle escribir de otra manera que andaba el toque de humor y el toque de eso es magnífico para eso entonces se ha complementado hemos complementado muy bien muy bien en la autoridad de la cirugía pero yo tengo ganita entró valeriano quizás fue por un pujoncito también para decir ya podemos hacer una comparsa mejor y bueno y quisimos quisimos probar suerte sin desligar no de nuestra chirigota de siempre y sacamos dos pero bueno tú venías ya de chirigota de comparsa porque tú ya en 2008 habías sacado prácticamente perfecta te habías lanzado con las niñas cierto cierto una comparsa que le tengo un cariño y guardo unos recuerdos preciosos de aquella agrupación en el proceso de cómo se crea y en todo lo que fue fue muy bonito porque se ha llevado en vuestra casa en tu casa vamos en tu casa es una locura una locura de hecho bueno ahí es cuando viene porque bueno ya había terminado la carrera ya estaba en barbate y bueno viene porque lo llaman para un para una baja para cubrir una baja en un cole y me llama aquí yo que me tenga que presentar mañana y no tengo dónde quedarme digo en mi casa te quedas aquí hasta que encuentre algo y aquí me ocupa en el un tiempo y bueno coincidió con los ensayos de esta comparsa tanto le gustó que se quedó se quedó asumió la dirección del grupo con su guitarra salió con el grupo y bueno y en la primera comparsa de José Militérico una comparsa que guarda un cariño enorme un recuerdo muy bonito y que bueno ahí que no ahí quedó y la verdad que es un papel muy digno y un soniquete muy bonito y algo que no estamos acostumbrados porque las baglietas venían con mucha fuerza las niñas de baglieto venían con mucha fuerza era muy distinto era un estilo totalmente distinto y las niñas de lo que era la malquerida que fue en 2009 y los no la malquerida era en 2008 la malquerida era en 2008 2009 fueron las que iban viejitas las del de fan y venía también otro soniquete totalmente diferente tanto al de las niñas de baglieto como a las niñas de elo y carmen y fue una cosa distinta bonita bien cantadita y bueno yo quería transmitir alegría transmitir alegría hacer menos hincapié en la fuerza y en la historia y que la gente tuviera la sonrisa durante todo el repertorio y se consiguió se consiguió la gente veía la actuación así porque eso fue muy bonito el color lo lo yo creo que lo conseguimos conseguimos lo que queríamos y y ahí está y a pues en 2009 Doña Guaresma que también es tuya te quita te quita el premio a de momento un invento tiene narices en el tercero no bueno ya también el grupo me lo venía diciendo la da lo bueno a las niñas la carta en la carta en la vecina y yo de puta tú que has hecho tú que has hecho tú que has hecho la da lo bueno a las niñas la Doña Guaresma queda tercera de momento un invento queda cuarto y los muertos de Ceuta quedan terceros terceros yo tengo para mí la chirigota de la comparsa bueno la comparsa también le guardo cariño fue muy entrañable para nosotros fue un homenaje a nosotros mismos fue un el popurrí cuenta vuestra historia a ver verdaderamente mi intención era hacerlo a modo de despedida de la chirigota cerrar el ciclo de la chirigota con esa comparsa y ya quedarnos ahí quedarnos en comparsa esa es mi idea ¿vale? entonces por eso fue tratar de homenajear la historia de aquella chirigota de aquellos niños todo esto que hemos contado está resumido más o menos en el popurrí de esa comparsa y ya está y decíamos que seguiríamos escribiendo la historia ¿no? nuestras páginas y queríamos yo por lo menos quería escribirla en otra modalidad pero bueno al final nos bajó y lo que hicimos fue irnos para la calle porque ya te digo como hablábamos antes ha sido posiblemente el carnaval más raro con las sensaciones más feas encima del escenario que yo vivía nunca yo por ejemplo lo estuviera comentando también y la gente cuando habla del 2009 habla de ese carnaval y yo creo que te doy la razón en el tema de que el carnaval se enradeció por tema del foro tú estabas peleado con uno el otro estaba peleado con otro el otro estaba peleado con no sé qué pero encima nos metemos en los dos arcos ¿somprende? si yo antes sacaba mi gilgota y había gente por decirte equivale de la comparsa de Paco o de la comparsa de Pepe que le gustábamos nosotros no había inconveniente los dos vídeos y que bien lo han hecho ahora yo me había metido ¿vale? en su terreno yo pues ya ni la de Pepe ni la de Paco me querían a mí ni por un lado ni por el otro entonces hubo un 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 frío hasta el punto que esto me choca a mí todavía los cruzan este día empezamos el paso doble y la gente empieza a tocar la forma pero no no como lo pasó en Cade en el 2.3 sino como vamos a animar a los salones y le digo ¿me han visto? esto que es para oscurar para oscurar bueno os vais a la calle queda como si fuera porque ahí quedó como si fuera una pataleta nos hemos ganado y nos vamos a la calle eso hay que decirlo y bueno no no creo que fuera o quizás sí no simplemente tú te das cuenta aquí yo cuando tú cuando la gente se cansa de ti me he dado un pasito para atrás porque voy a seguir si yo he visto ya en el teatro de que no de que ya no tenemos a lo mejor ese favor o esa simpatía de la gente vamos apartando vamos a echar vamos a echar de menos el concurso que ya lo llamamos de mal de hecho cuando tú ya no quieres sacar sin gotas vamos a probar una comparta es porque tú ya estás que no encuentras tu camino vamos a parar vamos a ver para dónde tiramos y lo hicimos así la gente descansó de nosotros un tiempo hasta que nos echó de menos y nosotros descansamos del concurso y del veneno hasta que otra vez nos echamos de menos y dijimos ostia vamos a volver que nos pica y fue así yo creo que fue el parón necesario ahí está el tío primer callejera cantáis o sea estrenáis en la mejillonaria y al año siguiente yo pensaba que iba a estar solo un año yo pensaba que la callejera iba a estar solo un año le visteis gusto disfrutasteis disfrutasteis bastante y al año siguiente con mucho gusto volvéis a la calle pero ya sois callejera y sois la primera agrupación que estrenéis el teatro si porque bueno aquel año Carlos Carlos Coronado mi amigo Carlos era el pregonero y bueno tuvo a bien que quiso hacerle también su inguito su homenaje a Jesús Ayala entonces me pidió que participáramos en el pregón y que le hiciera una letra a Jesús y bueno hicimos un paso doble de eso muy bonito muy sentido evidentemente era nuestra guitarra era nuestra guitarra era una de las demás mira el otro día lo recordaba porque la carta me mandó me mandó una foto por el guase y demás y digo que etapa más bonita que etapa más bonita fue aquella de los policías hasta los muertos que entraron ellos en el grupo pero como hemos tenido vale yo me lo he pasado bien siempre pero es verdad que aquello fue muy muestecial estábamos casi todos sin niños y todo enteros y fueron los primeros años los que ya ganábamos premios y lo pasamos también y uníamos a casa de Jesús nos daban las tantas allí y bueno y él fue la primera vez que se te da un amigo y eso es muy difícil también de gestionar ¿sabes? no es lo mismo bueno a tu padre a tu madre es durísimo a nivel personal pero un amigo pues no lo quisiera de la misma manera y para nosotros fue muy duro y bueno fue una manera también de hacerle nosotros nuestro homenaje nuestro brindis al cielo ahí con la banda del Brown con él sí que lo merecía y yo y bueno ahí quedó tan miedo y bueno Carlos tuvo que hizo que nosotros participáramos ese plegón y que hiciéramos ese cantaramos esa letra allí tuvimos la suerte también después de escena fue la primera copla de Candabá que se cantó que se excluyó en el nuevo teatro de Altabellín y bueno también lo llevó con orgullo fue una experiencia bonita la primera copla que se cantó allí fue mi mi Edioquino pero no sé si lo primero que se cantó fue eso o otra cosa pero no sí por cantar por cantar fue esa la primera después la primera agrupación que canta de tiempo al tiempo pero oficial pero la primera agrupación que canta es la la chirigota de Odone ahí es donde entra el veneno de decir que yo este teatro el año que viene tenemos que venir nosotros otra vez no no necesariamente no sé la verdad no sé porque pero bueno decidimos que sí que ya toca se echa de mero ese año Pino no salió cantó en el pregón con nosotros pero no sale no sale es verdad que lo vuelve a la siguiente y de verdad no sé si fue cosa de él cosa de la gente cosa de el grupo pero bueno decidimos volver a concurso y y sacamos la yo que era una papa de esta una talla de esta gorda la gorda en medio de comer no no es una de las mejores chirigotas no está en absoluto para nada para nada pero bueno fue el inicio de otra buena etapa ¿no? eso es lo que iba a comentar ese año la gorda me da de comer que tú dices que no es una buena agrupación a mí me gusta mucho bueno no es mala pues no es yo no lo considero una de las que menos satisfecho estoy pero se abre la veda de que al año siguiente llega el pelotazo porque si esto sí que es una chirigota es un pelotazo después de mucho tiempo de constancia y tal esto es un pelotazo desde el que se desde yo iba a decir de que se abre el telomiento desde los ensayos general ya se esa magia esa cosita que te dice y yo esto os gusta hay años que se ve que se ve porque todo lo envuelve de una manera las reacciones y tú dices esto aquella no concordo cuando tú empiezas a tocar la gente está aquí pasa algo no sabe uno lo que es pero es pero está y es verdad es cierto y es así el hirigota lo tuvo tuvo eso y fíjate nosotros no me acuerdo estábamos en la sede del PSOE que nos cambiábamos allí el día del de semifinales nos la teníamos con nosotros estábamos nosotros de la vez que nos quedábamos fuera de la final y a veces la chirigota era ya primera ya de calle el primer pase ya era el semifinal ya estaba sí, sí yo lo recuerdo lo recuerdo es un tipo curiosamente no gustaba a nadie creo si no recuerdo mal se lo comentó la gente en uno de los viajes que hacíamos que no habíamos a los pueblecitos aquellos que hacíamos un cortito y nos íbamos allí todo y en uno de esos pues lo comento y no no termina de pino si lo veía que lo veía Alex lo veía Lolo pero ni nada que harto que va que va que va que va que va que va que no lo veía no lo quería al final que yo si una de las posiblemente la ha sido tan más recordada de las que más se ha hablado en el canadá no solo de de la de Adoles no del canadá en general si hay que estar en una persona que existe o existió fallecida también compañero mío de trabajo y era así era esa persona y yo no sé curiosamente todos los tirados todos los jugaban fútbol y yo es que se lo escuchó yo estoy jugando mi vida no jugaba la fútbol y yo también termina chungo y yo de broma porque bueno porque recuerdo su época de aquello era el Metadona entonces y es que la chirigota es de Ceuta es una chirigota que la gente personaje que existe es muy muy de aquí muy nuestro y todavía están si 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 tú vas a mi barrio en el Nani y están con vas a la tienda al Paco y están te va al mixto y están están en por un lado es un personaje que existe reconocible totalmente reconocible y eso a la gente le gusta muchísimo si 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 totalmente además es reconocible es que esa es la cosa que la gente veía al personaje y decía es que tú vas disfrazado de él que se pone tal no yo no vi disfrazado de ese como tal no era la intención el pino fue el que diseñó el disfraz pero no sabíamos yo no sabía cómo vestir yo no tenía estas cosas de él no sabía cómo vestir yo tenía la idea pero yo creé cómo vestir y él él fue el que lo hizo y yo creo que no se inspiró en nadie en concreto o sea había que presentársela a él pero bueno evidentemente todo el mundo le encontró parecido sí sí todo el mundo le encontró parecido termina ese año un pedazo de año y viene aquí sale Tokiski posiblemente como ha sido tan mejor hecha mejor hecha que Tokiski que Orlando Brown volvemos otra vez a otro personaje que la gente relaciona que ve que conoce claro pero yo te digo que a pesar del boom de los de ese pelotazo gordo nosotros estamos más satisfechos por el trabajo por la por la ejecución por todo todo como quedó con el acabado con los Tokiski una señora mucho más hecha pero que quizás no bueno le gustó muchísimo pero el primer premio es que eso iba a comentar ahora pero quizás no tuvo ese boom que tuvo que tuvo los Lander lo que sí iba a comentar era aparte de de que de que era un tipo de que lo estuvo comentando Pino dice cada vez que vienen los rusos a Ceuta me mandan una foto que yo que estoy cantando en la calle es un es un es una idea muy conocida muy tal pero lo que quería comentarte son dos temas de esta chirigota la primera venís de un pelotazo normalmente cuando se da un pelotazo al año siguiente no es que la gente diga que ellos han bajado porque lo comparas con el año anterior ustedes no ustedes llegaste y superaste y a los Lander Brown eso es difícil la cuestión es olvidarte del año anterior olvidate del año anterior y haz una cosa totalmente diferente que pasa que muchas veces se tiende a a no terminar de desligarte del año y al final te equivoca lo que tiene que hacer es borrón y cuenta nueva y se despega otra y eso es lo que se hizo totalmente distinta porque es totalmente distinta en todo incluso en la música de pasado doble tiene partes que no que no son tan 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 mías en momentos y la forma de cantar con el acento eso no era no no éramos nuestro entonces dimos un vuelco total dentro de lo clásico que nosotros solemos hacer y demás pero dimos un vuelco total a todo en la forma de vestirte en la forma de cantarlo y bueno y volvió a cuajar como otras veces no esta vez sí y vamos a escuchar la presentación de aquí sale Tokiki y ahora hablamos un poquito de los pequeños Nicolás los Kiki que ya hay una etapa casi al final de nuestros días a esta tierra vine navegando de la estepa rusa es el gachón y aunque yo en la estepa fui barrito no saber lo que es un polvorón ni no ser primera vez que vengo así que decirte a mi chaval no querer hacer la broma conmigo de tener familia en la ciudad que yo no tener aquí ningún primo cordo que era dueño del lugar no tengan respeto que ha atracado en el puerto de la ciudad el destruto de armada rusa que la envidia mundial nombre del buque de almirante más ruso que Gormachó que Gormachó que Gormachó fíjate si él no estará ruso Dimitri yo me lo bebo yo y la tripulación del barco ser de gaché gorrida porque ser gente muy formada y muy comprometida el capitán polenimismo trabaja en el puente de mando y por la culpa de Rajoy trabaja en puente del pilar y bancada de Mochila entre Carmen de Adesanta y el de mayo el comandante Códoró es todo matemático el que calcula nudos y distancian automáticos el que calcula datos que hagan falta con esmerro y si Juan Viva quiere le calcula cuando cae la fiesta del borrego la chadolantla nuestro buque es el ataque es Puerto Franco o si sale aquí el PSOE si el Puerto Franco querrá quitarlo y para reposar el proceso delicado se necesita personal de este bien cualificado los boquerrones y la sardina no conocerlo mejor que la gasolina ya se puede de ondear se puede de ondear bandera tricolor de Rusia que le enseñe a nacional y que se preparen los bares que yo voy a hacer honor a nombre de Daniel Antebuque y mi tri yo me lo bebo bueno pues esta era la presentación de aquí sale Tokiki y ese año pues termina otra vez pelotazos otra vez primero ganáis hasta le ganáis hasta Madrid ese año me parece también en una pachanga que chai porque hay dos años de que le ganáis hasta hasta Ceuta le ganáis ese año y bueno se acierta y gusta y bueno y acompaña las cositas las ideas frescas y ellos son etapas y los autores tanto El Pino como yo pues quizás nos cogió en un momento bueno y tuvimos esa etapa muy bonita y muy buena aquí termina ese año y tú te sale el trabajo en Mallorca te marchas no yo me voy al siguiente el año de los pequeños Nicolano es el año que tú ese año me voy porque quiero dejar el grupo ah vale considero que considero que bueno que ha terminado ahí una etapa yo también había estado en Santa Catalina como autor ahí hubo para mí fue complicado fue complicado por cosa yo quería liberarme un poquito no por nada yo no por mal rollo mi historia pero si quería hacer otras cosas y yo estaba como obligado a mi cirigota y yo quería liberarme un poquito y probar cosas nuevas sacar comparsa con la posibilidad porque siempre tenía esa cosita de ir a falla con una comparsa porque creo que estoy más limitado a la hora de sacar cirigota mi carrera pero yo creo que por mi forma de escribir se me da mejor puedo tener más de su comparsa y quería probarlo y quería hacerlo y yo estaba ahí y decidí liberarme quise liberarme un poco yo lo dejaba también creo que ya después de tantos años siempre he pensado que me gustaría de hecho hacía así que el fin de la cirigota fuera bien fuera bien fuera con la cirigota arriba manteniendo la amistad que tú sabes que es difícil mantener tantos años más o menos el mismo grupo entonces yo consideré que era un momento bueno y yo quise ir pero es que lo íbamos a comentar también un poquito después pero bueno ya que has introducido el tema en 2014 vuelves a conseguir un doblete como autor en comparsa y en cirigota que no conseguía desde los presos diarios pero en los presos diarios eras componente en este caso eras autor es el popurrí completo prácticamente menos al final la última cuarteta de dos semanas y cada dos pero el popurrí prácticamente es mío entero lo que más los demás protagonismo tuve en esa comparsa es el popurrí y llegué a presentar tres pasos dobles se echaron para atrás uno de ellos que me dolió un poquito ese charo para atrás consideraba que era bueno muy bueno y quería cantar lo que quería decirlo no se pudo el grupo fue el grupo no fue perico el grupo no lo quise cantar pero bueno sí era yo el autor de la comparsa junto con Cardoso con Perico y algunas colaboraciones más que hubo ¿cómo surge eso? el decir Quillo porque ellos venían de los Tralará de 2013 ¿cómo te llaman? Quillo ¿por qué no nos escribes? bueno yo ya había trabajado con Perico en los años de Cuarema y Maddie Popping él sabía como yo hago las cosas yo creo que él sabe sacarme el jugo a mí yo creo que posiblemente quien más sabe sacarme las cositas y bueno ya él cuando él tonteó digamos vamos con con el fenómeno él me pide a mí que yo haga que yo le haga el papurría esa comparsa pero bueno luego al final se va o no termina de cuajar aquello y no sigue en el grupo y yo tampoco evidentemente ¿no? solo quiero ver solo medio tiempo hacer una corteta o no no y bueno luego él saca los ilusionistas creo que junto con Alberto y ya estoy en este proyecto pues bueno si quiere contar conmigo me llama la verdad no me acuerdo me llamaría aquí yo Meleni como me dice Meleni ¿qué? ah aquí estamos pues esto voy a pues vale vamos ¿qué pasa? yo es verdad que no yo nunca me involucré en ese grupo yo no me involucré yo pues con nosotros en un poquito estaba Sergio estaba Blane que digamos que había sido la segunda parte pero es que se protegía un poquito a mi xerigota entonces ni el grupo me ni el grupo me tuvo a mí como como suyo ni yo tuve al grupo como mío no participé no disfruté esa comparsa porque no simplemente me limitaba a hacer cosas se la mandaba a Perico y punto de hecho ahí bueno hay anécdotas con varios componentes entre ellos Ale Madrid que este año en el ferry y él me reconoce que no tenía ni puta idea que yo había escrito con la Catalina no me puta idea y eso es así o sea yo no me involucré en el grupo y eso es uno de los motivos por lo que no no termina de cuajar ese ese matrimonio porque yo no estoy no estoy prácticamente el comando caballa es el que funciona con Valeriano y Alberto tal pero no llega al grupo a cuajar porque ellos buscaban seguir teniendo su esencia ellos querían cambiar de entero tal llega un momento que no y por favor Josémi vuelve que nos quedamos con la nariz tampoco fue Josémi por favor vuelve no me decía a mí me rogaron ni nada yo vi el perca y yo dije que yo tengo que ir y bueno y y ahí y ya está y 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 carpetazo a todo si cierto con el paso doble pero la música era mía y el resto de lo que había pues se cambia todo y se y tratamos otra idea que fue los pequeños Nicolás en esa época estaba los pequeños y y y y y y y y y el vídeo mítico de la de antes de antes presentación de la llegada del pequeño Nicolás en el helicóptero buenísimo buenísimo eso lo hizo el cuñado de de Suso y fue y fue un me acuerdo ahora el nombre y fue un puntazo vídeo fue tremendo el vídeo sale Jesús Maris sale Paquito Yamaha sale el Larby o sea un puntazo un puntazo otro primero un año bastante flojito en tema de agrupaciones de Ceuta sí pues no vamos a decir que estuvo a la altura de los años pero tampoco de cinto ¿no? no una línea una cirigota que estuvo bien estuvo simpática bueno y estuvo que a fin de cuentas después de todo lo más importante fue que estuvo un año más y ya está y entonces ahora que antes hemos dicho que tú te ibas a Mallorca ese año si te sale una oferta de trabajo a Mallorca me voy a Lanzarote a Canarias no veo yo el salto que he dado yo de geografía y bueno me voy a Lanzarote y yo cuando veo una isla tan negra y tan sola y tan lejos yo aguanté allí poquito cuando el tiempo que pude estar hasta que ya se me caían los lágrimas de solos y eso y ya dije me voy para mi casa y me vine sacamos los kilos una apuesta estuvo contento con esas chirigotas vino una chirigota de Ajeciras muy buena que fue afuera te espero una gran chirigota no hay tutía una gran chirigota y los equipos bueno quedan segundos pero no porque sean malos sino no, no para nada una chirigota bueno chirigota bien igual en esta línea yo creo que más tradicional quizás ya no algo del clasicismo que siempre hemos visto tradicional por la temática del repertorio y por todo la presentación de recuerdo de papel pues ya ves más clásico que eso ya lo teníamos Pino y yo pensado a la otra idea anterior y ahí lo reciclamos y lo colocamos ahí lo colocamos ahí y bueno ahí quedó y un popurrí que hizo Pino en un día lo estuvieron contando en el programa con un papelito y así yo un día cantó un popurrí y soltó ocho minutos y medio de popurrí así un ratito que máquina una cuarteta y una cuarteta mía una cantó el resto y no tiene una facilidad también para esa y un ingenio es un bestial bestial y una capacidad de organización tiene aquí un disco duro que no vea yo miro para allá y ya se me ha olvidado un fiera ahora retomamos el lunes antes de venirte a la cama o sea antes de venirte a Ceuta en Lanzarote en la cama tirado le escribes al Alejandro y yo le vamos a sacar una chirigota de tres y él me dice hermano ya somos cuatro y bueno y nos venimos para acá y hacemos los bojillas y ese yo creo que ahí es cuando Pino empieza a coger la forma de lo que de lo que a él mejor se le da que es lo que está haciendo estoy completamente seguro mira que 50% de las agrupaciones 50% es él a ver los 50% nos repartimos los demás de todo lo que yo he sacado donde yo salí la agrupación de Pino no era la cabeza pensante de todo pero su sitio creo yo que no sé si él tenía un pensamiento o de volver a concurso alguna vez pero él ha encontrado su sitio ahí y lo está haciendo de puta madre de puta madre está sacando unas buenas originales muy chulas y otra vez quedáis los cuatro después empieza unigente me llamaban Trinidad y Tobago muy chula de vaquero muy guay y muy ingeniosa también y yo yo dos añitos de la callejera tengo un cariño muy grande aparte no lo pasamos muy bien pero y bueno y porque era muy buena porque estaba muy bien eso y ese año ¿cómo surge lo del ferry? ¿cómo te llaman? ¿cómo? por lo mismo además estaba yo trabajando y me llama perico bueno me lo comento aquí yo destacando esto y en un principio me dice que está Pino en el proyecto Pino en el proyecto inicial está pero bueno no sé si no creo que no haya necesario que lo hiciera pancatuzar me irá no haya necesario pero bueno sí que me dice que está Álvaro que está está Pino y que me quiere a mí como un coro y yo no le pongo ningún tipo de eso tampoco pero sí que le digo que me gustaría que a mí lo que me motivaría de verdad es Capi si no 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 porque no yo creo yo termino apartándome de todo esto por desmotivación ¿sabes? porque ya bueno me ha tocado pecho no sé o este el precio que tenemos aquí que el que es pero yo no me veo no veo que aquí pueda avanzar más ni haya nada que me que me motive que me den ganas lo único que me motivaba era eso también estaba yo en la tormenta mía de mi vida ¿sabes? y bueno y fue para mí fue un tubo de escape maravilloso el escribir con la ilusión de volver al falla con una con una autoría mía con una comparta que yo creo que estaba a priori que iba a estar bien hecha que se iba que iba a gustar y bueno y ahí nos embarcamos nunca me lo he dicho pero tú te pensabas que iba a pasar cuarto o eso eso no entraba en tus planos yo no el grupo ellos dicen que sí a ver yo sabía qué posibilidades podía haber evidentemente un buen grupo eran 19 y podíamos estar en ese abanico de ¿no? que están ahí pero bueno tanto podía entrar como que no yo no tenía de hecho íbamos casi con lo justo con lo que firma preliminares pero bueno conforme va va en la actuación ya del falla conforme se van soltando letras y voy viendo la narración de la gente de la gambarina y yo veo eso y yo siento el murmullo y siente los aplausos ver la prensa como como se está moviendo por detrás y dice tú que yo te está gustando tela y y ahí dice tú ojito que que aquí va a haber que venir otra vez y al final pues se cumplieron y eso sí ese año sí disfruté de la comparsa ahí sí la sentí y la viví al contrario con Santa Catarina que no pude o no quise pero esta vez sí si la bebí si la disfruté si si recibí el cariño y se lo pude dar y fue un momento precioso y una cosa muy bonita muy bonita los del ferry terminan en 2019 tú como autor porque tú lo ves un poco más desde fuera porque el que está cantando está ensayando no pensáis que teníais que haber seguido con esa dinámica y este año haber de hecho vamos a volver al fallo hemos sido cuarto finalista vamos a intentar un poco más o bajo mi punto de vista sí lo requería la gente el público galitano no te digo otra gente el público galitano con los que tenía contacto gente que me que a raíz del ferry te conocen te conocen un poquito te agregan por las redes te hablan y te dicen y tú ves que hay un de esto de gente que me ha gustado que hemos enamorado a mucha gente a muchos aficionados tanto allí como aquí y que tenemos que haber vuelto yo creo que sí pero bueno no dependía de mí no pero tú vuelves al falla en 2020 sí yo que es que es lo que te digo es lo que tengo ganas de hacer es que lo ¿por qué? no lo sé no me lo pregunto no lo sé no es que yo quiera quitarle mérito o desprestigiar el canal de aquí el canal de aquí el que me ha enseñado es donde he crecido donde he mamado y lo quiero por supuesto pero es que yo tú por mucho que tú quieras al Ceuta al escudo del Ceuta y al Alfonso Morubé dime también que tú no quieres jugar en el Bernabé solo lo mismo por supuesto el que me diga que no es tonto o es mentiroso por así decirlo entonces yo como aficionado a esto y como enamorado a esto yo quiero eso yo quiero ir a Cádiz yo tengo ganas de medirme tengo ganas de probarme y si me siento a escribir una letra pues me apetece que se vea para ti ya está eso no descarta que no colabore como hecho este año con Verna por ejemplo que le he pedido una música pasodoble para ir a tiene más una música pasodoble con una letra a la que le tengo un cariño muy grande también y se lo di a ellos pues bueno pero yo no creo que me gusta eso y lo de Sevilla pues surge porque bueno ahí está Pili que ella es la tía de mis hijos ¿vale? vive allí hace muchísimos años y sale con esta compadre se enrolo allí con ella el año anterior con la mujer de tu vida y este año pues se quedan se quedan sin autor porque Gera decide que se va yo ya me habían pedido colaboración de que hiciera alguna cosita le mandé un pasodoble y luego encuentro con que el chavá hace nada o decide que se aparta del grupo entonces me veo yo junto con Rubén que es el guitarra que también venía colaborando en algunas cositas de letra nos envalentonamos que yo decido venga pues vamos a sacar otro grupo para alto vamos en autoría ¿no? vamos a terminar el repertorio que es lo que queda por hacer recopurrí escribillo cumplé más letras de pasodoble en fin lo que quedaba por hacer pues vamos a hacerlo y así fue y nos echamos y bueno y también una experiencia bonita he conocido gente flipante gente maravillosa como este se llama como Rubén como Pati como María como hay gente ahí de verdad muy buena muy buena desde donde me han tratado genial las dos veces que he estado con ellos allí me han tratado genial me han dado cariño me han dado y yo estoy súper contento no sé qué pasará yo no supongo que siguen con la autoría de siempre con su auto de siempre que vuelve y bueno siempre estaré muy pendiente de aquella intratable y de aquel grupo sevillano de gente maravillosa agradecido de verdad y muy ilusionado muy agradecido por haber y orgulloso por haber participado y haber estado con ellos la intratable y bueno eso es este año y vamos a hablar un poquito de una idea de que bueno que sea que empezó al principio como un rumor y que parece como que el rumor pues ha cogido un poquito más de fuerza y bueno es un proyecto una chirigota infantil sí bueno volver a mi inicio a los orígenes y bueno y agarrar quizás esta bandera que de alguna forma no sé a lo mejor yo me he echado esa responsabilidad sin sin tenerla verdaderamente pero sí que siempre he pensado que yo tenía la responsabilidad esa de hacerlo por venir de donde vengo por ser hijo de quien soy y nueve este año ya se ha quedado varios años detrás me había propuesto me había comentado varias veces la posibilidad pero yo tenía otra idea yo quería tirar por otro lado quería hacerlo pero de otra manera pero viendo que esa manera no terminaba de cuajar o no terminaba de encontrar los mimbres que yo buscaba pues bueno decidí que era el momento no tengo no hay nada por ahí a la vista no hay proyectos no me quiere nadie vamos a intentarlo y de momento vamos a intentarlo también yo he contactado ya con chavales hay cosas de repertorio hechas hay música de paso doble hay una presentación hay de play en fin cositas hay una idea y ahí se ha embarajado un hombre se han contactado con ellos y parece que parece que sí pero claro ahora mismo sí con todo lo que ha pasado pues pues esto tiene que pasar un poquito tampoco me voy a meter yo ahora no enseña con mascarilla ni nada de eso ni ni con el jeiro y lo alcohóico eso yo me lo veo muchas veces yo pienso que lo difícil no es hacerlo no es sacarlo no es dar el primer paso es mantenerlo es mantenerlo es mantenerlo pero hacerlo complicado y eso tiene que estar uno muy seguro que esté bien afianzado y y a ver bueno a ver como de momento es una ilusión no te puedo decir no te puedo confirmar que sí que vamos a salir la ilusión está las ganas están y la intención también por lo que con eso de momento pues a ver a ver que ocurre pues casi casi no hemos llegado al al final de de todo ha sido un placer tenerte aquí que te he robado tus dos horitas dos horitas y pico de tiempo ahorita y pico y esto lo ve la gente esto lo ve la gente yo no lo veo que eso muchísimas gracias por tanto por atendernos y por prestarte y si quieres decir algo pues es tu momento gracias gracias a vosotros por pensar que yo tengo algo importante que decir a la gente o algo importante de contar y si agradeceros de verdad eso sí de corazón el trabajo que yo estoy haciendo por él por la recuperación de la memoria histórica carnet porque de verdad que un trabajo yo creo que es necesario sé que por ahí anda mucha gente que arriman los vídeos y las cositas pero es algo muy necesario y también una entrevista que hacéis aunque pero es bueno pero se dan a conocer cositas se dan a conocer vivencias experiencias de la gente y es bueno saber es bueno conocer y es bonito que sepamos de donde venimos para saber de donde vamos exacto totalmente pues lo dicho Josémi muchísimas gracias por esta tarde y nada mucha suerte y que ojalá el año que viene tengamos que hablar de esa chirigota infantil esto cuando se cobra esto al final después te pasa el cheque no 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 no